...comparar y de conar... ...que brindan... ...no se puede... ...no se puede comparar... Bueno, estamos aquí con Daniel Leiva... ...medaísta olímpico... ...toda una celebridad... ...y además de eso... ...hasta qué punto te sientes americano... ...hasta qué punto te sientes cubano? Yo me siento igual entre los dos... ...porque yo nací en Cuba... ...siempre voy a estar bien... ...muy orgulloso de ser cubano... ¿Dónde naciste en Cuba en qué parte? En Cárdenas. ¡En Cárdenas! A lo mejor le quieren mandar un saludo... ...porque a lo mejor en Cuba no... ...ni hablaron de ti... ...porque como competías por Estados Unidos... ...pero a lo mejor te puedes mandar un saludo... ...a toda la gente que te está viendo en Cuba ahora mismo... ...le puedes mandar un saludo... ...decirle algo a la gente tuya de Cuba. Bueno, a mi gente de Cuba... ...los quiero mucho... ...yo sé que me están apoyando mucho... ...muchas gracias. Bueno, y cuando... ...tu próxima meta ahora... ...tienen un mundial antes de las siguientes olimpiadas... ...abramos mundial. Sí, van a haber un montón de competencias. Un montón de competencias. Por lo menos mundiales van a haber tres. ¿Tres mundiales? Tres mundiales. Tú eres campeón mundial. Sí. ¿Ostentas el título de campeón mundial de barras paralelas? Sí. Tú eres muy original en los movimientos de las barras paralelas, ¿eh? Sí, sí. Te mueves bien, te mueves bien. Sí. Sí, me muevo bien. ¿Usas eso para otros aspectos de la vida... ...o lo dejas para las paralelas de la mano? Eh... Sí, lo uso. Sí, lo uso. ¿Me puede enseñar algo para...? ¿Ahora? Oye, pero... ...¿podrías... ...todo eso que hacen es trampa? Yo no sé, ¿me entiendas? ¿Seguro? ¡Sí! 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 ¿Tú lo vas a hacer ahora? ¡Sí! 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 ¡Mónico, ven acá! ¡Mónico, Mónico Pinot! ¡Mónico Pinot! ¡Ven acá, rápido! ¡Rápido! es que mónico yo le dije que hiciera yo le dije que hiciera un mano libre es una pluma libre quiero presentarte a una persona que yo admiro mucho y que le tengo mucho respeto mucho cariño porque es una gran mujer una mujer de fe de cariñosa y ella me dijo que quería venir a saludarte es una hermana monja es la monja sordina y me dijo que te admira mucho que te vio jugando y quería decirte algunas palabras ¿no? ok seguro por supuesto pues que pase de la monja sordina ay gracias ay que olor a olor a olimpiadas a salud que rico ay mi amor eh nuestro invitado Daniel Leyes una estrella pero claro ay dios mio la obola ay si estamos orgullosísimas de ti en el convento muchas gracias debimos así cumplir y ganar ay con ese uniforme ajustadito ay si esos músculos tan organizados tan definidos muchas gracias esos hombros tan asombrosos muchas gracias esas montañas y los valles si bueno ya no hay que ser tan detallista pero por que no claro que si yo ya se sabe ya se sabe claro que no hay que celebrar ese cuerpo el cuerpo de nada mi vida el cuerpo es el templo que nos regalo dios claro hay que templarlo por supuesto el ejercicio es disciplina verdad yo sé que tú piensas así porque debajo de ese saquito se ve que hay algo que temprano que está templado ejercicio se nota porque no tengo el tiempo no 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 puedo dejar tantas horas al templo pero se ve se ve que estás que lindo yo vine preparada así normalmente estoy con sandalias y los tenis bueno la campaña quiero que nos ayude necesitamos un hombre saludable un atleta si fuera la campaña de galletitas a lo mejor pero no necesitamos alguien que quede la cara que ponga en la cara y que pondrían ustedes el cuerpo el cuerpo ustedes nosotras el cuerpo claro fíjense queremos demostrarle a todos a todos ustedes que cualquiera se puede poner en forma si se adoro que la disciplina y el ejercicio alejaría los vicios es verdad y como se llama la campaña bueno esa no es como se llama la campaña la campaña se llama agarra la barra hasta que se te ponga dura la musculatura la musculatura me asustó un poco me asustó hasta yo me asusté pero suelte carretera me fui por la calle en medio pero no no momento me recogí hay que recoger yo estoy entrenada en eso en evitar la tentación todo ser humano puede caer en la tentación todos nos tentamos lo que hay que saber agarrarse recoger tu vives la vida así mi hijito con ese traje de monito que te ponen hasta el cuello esas medias lo tienes que tener todo recogidito ¿no? si no se te ve la vida bueno ¿porque no le cantas? ¿porque no le cantas? es verdad ¿sabes que tenemos una cama elástica? ¿a la cama elástica? sí nos inspiraste tenemos una cama elástica en el convento damos unos saltos que bueno ay increíble nos pasamos días dando saltos con las olimpiadas nos inspiraste ahora está temporalmente cerrada porque se perdió Zoro Olimpia Zoro Olimpia dio un salto mortal y se fue para arriba pero en el campanario no ha aparecido todavía bueno pensamos que está con el señor y ella quería como todas queremos bueno en este momento no me vaya a partir un rayo eventualmente no mi amor no te alejes por favor te tengo una canción cántele, cántele, cántele claro necesito que me agarres aquí agárreselo, ella canta muy bonito trataremos, me tiene nerviosita el niño está tan gracioso es que es una estrella mundial del deporte no, con un trevén, no me da yo sí, sí, vamos allá hoy estamos orgullosos celebrando a nuestro atleta barra fija noche y día ay Dios y a mí no me importaría que me empuje hasta la meta ayúdame a besar quiero darle mi medalla cuando yo lo veo saltar que bonito ay, ay, ay se me cae hasta la salla la falluela la compro grande para que no me apriete te quiero confesar te quiero confesar se te marca el desarrollo de los hombros el desarrollo muscular la tonificación muscular cuando quieras calentar ay, ay te daré todo mi apoyo te daré todo mi apoyo a ti ay, qué lindo bueno, ya, hermana que hoy está más hoy está más más está como la llevo a coger está como ay ay bueno, con todo el respeto qué horror gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros gracias a mí ay ay muchas gracias ay mi amor que Dios te bendiga gracias y que traigas otra medalla gracias varias la que quieras la de oro la próxima vez claro aplauso oye Daniel muchísimas gracias por haber estado con nosotros es un gran honor te deseamos todo el éxito del mundo tienes una gran carrera por delante y y nos seguirá sorprendiendo gratamente lo sabemos todos todos te apoyamos todos estamos contigo delante de televisión diciendo Anel, Anel, Anel Anel Leiva señores, señores vamos, 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 vamos